Hola amigos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la Palabra de Dios y juntos aprender a ponerla en práctica. Hoy tengo un invitado especial con nosotros, el profe Martín. Hola profe. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, hola. Súper contento. Hola, hola. Pues hoy queremos, corre por tu Biblia por favor, porque la Palabra del día de hoy está padrísima y sobre todo poderosísima. La Palabra del día de hoy es... Proverbios 15, 13. Y dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Así es, amiguito. Hoy quiero preguntarte cuántas veces tu corazón alegre ha hermoseado tu rostro. Porque, ¿sabes qué? Que de repente platicando con mis hijos, compartiendo con amigos, nos damos cuenta que a veces cuando nos enojamos estamos así. Y nuestra cara no manifiesta la alegría que tenemos de conocer a Dios, sino que nuestra cara expresa que estamos molestos, que alguien nos cae gordo, que tenemos envidia, que estamos enojados porque nuestros papás no hicieron lo que queríamos, o porque no se hicieron las cosas cuando yo quiero como yo quiero. Exactamente. ¿Sí o no? Es que muchas veces como que queremos tener todas las cosas, todo lo que nosotros anhelamos en el momento. Y si no lo tenemos, por ejemplo, un niño que, ah, hoy, hoy, por ejemplo, acá hay una pelota, ¿verdad? Y hay algunos niños, hasta que tenga, vaya, no tomando esta cosa, hasta que tenga la pelota que yo quiero, voy a estar contento. Y si no la tienen, están merrechudos, ¿verdad? Así. O de repente dicen, hasta que, oh, mira aquí, acá, vamos a ver esto. Hasta que, no, mi mamá me compre todo lo que yo quiero, entonces ahora sí voy a estar contento. Ay, no podemos mostrar las marcas, ¿verdad? Pero si no tenemos las cosas exactamente en el momento, pues el rostro está todo, sí, ¿verdad? Está mal, estamos molestos. O habrá alguna cosa por el que os interesa. Uh, ahora sí me puse contento porque hay cosas muy bonitas, ¿verdad? Aquí adentro, y muy deliciosas. Uh, la nada. Pero bueno, pero lo hermoso no es, no solamente tener como las cosas que nosotros queremos exactamente en el momento, sino disfrutar de una relación con Dios. Y el momento que conoces a Dios como tu precioso Padre, y hablas con Él, y te levantas diciendo, papá, gracias por este día, tengo una cobija, tengo un desayuno, tengo una mamá, o tengo un papá, o tengo un lugar donde, donde pude pasar la noche. Entonces, nuestro corazón se llena de agradecimiento y podemos, ahora con ese corazón muy agradecido, hermosar nuestro rostro. No es tan solamente tener las cosas, sino tener una relación con nuestro precioso papá. Exacto, amiguitos. Así que el reto del día de hoy, para toda la semana también es que el corazón alegre que ya tienes, porque tienes a Cristo, porque Dios es tu Salvador, porque bueno, Jesús es tu Salvador, Jesús es tu Doctor, tu Libertador, y muchas cosas más que Jesús es para nosotros, lo reflejes con tu rostro. Que cuando no te salgan las cosas como quisieras, este, no empieces a patalear, sino, ay, empieces a aventar la pared, y le pegues, y despatadas, y, ya no te quiero. No, sino deja que tu rostro manifieste la alegría que está adentro, que es Jesús. ¿Te gusta ese reto? Claro que sí. Y los niños tienen que memorizar este proverbio, entonces, es Proverbios 15, 13, el corazón alegre, hermosea el rostro. Amiguitos, ya saben, dejen que su corazón alegre, hermosee su rostro. No importa que a veces, mira, la gente siempre va a pensar que a lo mejor tú no estás guapo, o yo no estoy guapa, pero no importa lo que piensen, mientras Jesús vive en ti, mira, la gente que piense lo que quiera, o sea, no nos referimos a esta alegría, a esta belleza física que el mundo te dice, ah, los que son güeritos son muy guapos, los que son morenitos son muy guapos. No, no a esa belleza, no nos referimos a esa belleza, ¿verdad que no? Es esta alegría, esta buena actitud, tener una buena actitud, que los demás vean, pues que eres un niño agradecido, amoroso, contento con lo que tienes, y también con lo que no tienes. Y bueno, amiguitos, pues esa es la invitación del día de hoy, ¿verdad? Claro que sí, el corazón, muy agradecido, aparte de hermosear el rostro, también te hace, híjole, te hace lucir con las buenas actitudes, ¿verdad? Por ejemplo, tienes un corazón alegre y estás listo para agradecer, estás listo para ser muy amable con todas las personas, y eso, aunque uno no sea como tan guapo, al momento de ser amable, agradecido, servicial, la gente dice, ay, qué niño tan bonito, ¿verdad? Aunque a veces uno no esté como tan bonito por fuera, pero trae una belleza muy, 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 muy linda, que los niños tengan ese sentido de agradecimiento y de servicio y de amabilidad con todos, ¿verdad? Eso es algo muy importante dentro del corazón. Exacto. Y amiguitos, también ya saben, les hacemos la invitación a que pongan su oración en acción. Recuerden que el compromiso de compartir la palabra de Dios es de todos. Hay unos que van, otros que dan, otros que oran, así que pon tu oración en acción y comienza a dar. Pregúntale a tu pastor, a tus líderes, ¿qué organizaciones hay para que puedas donar, para que puedas dar una ofrenda que esté en tu corazón y puedas ayudar a sustentar una obra para compartir la palabra de Dios? Así que comienza a dar. Así es, todos, todos, todos tenemos algo que compartir, siempre. Que gustas o ver, lo sé. Igual. Adiós. ¿Y cómo encuentran la música del profe? Ah, sí, ¿cómo encuentran la música del profe Martín? A ver. Bueno, pueden entrar a YouTube y ahí ponen profe Martín, y van a aparecer muchas canciones. Espero que les guste mucho. Amar, amar, amar a Dios. Amar, amar a tu popimo. Que Dios los bendiga y un saludo muy grande. Bye. Bye.